Muy buenas noches y bienvenidos como cada semana, cada miércoles a Sori, en serio el programa en el que ya saben ustedes que analizamos la actualidad y lo hacemos de manera pausada, de manera sosegada, lo que no podemos en el día a día porque los servicios informativos nos permiten menos espacio de tiempo y esto al final es televisión, pero en Sori, en serio ya saben que tenemos nuestro espacio para poder charlar con calma y profundizar en temas que son de interés para todos los sorianos. En concreto, hoy tenemos a un invitado muy especial que ya nos acompaña, él es Monseñor Avillo Martínez Barea. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Sori, en serio. A vosotros. Bueno, en primer lugar hay muchas cuestiones de las que hablar. Tenemos el pasado día 6 de noviembre muy cercano en el tiempo, ese día de la Iglesia Diocesana. ¿Cómo se vivió esa jornada con ese lema de gracias por tanto? Bueno, pues el día de la Iglesia Diocesana es un día muy bonito, es un día precioso. Lo vivimos muy hacia adentro, sobre todo en las Eucaristías de ese domingo, del 6 de noviembre. Pero digo que es un día muy bonito porque es el día en el que los sorianos celebramos que tenemos una diócesis. Una diócesis que es muy antigua. Tenemos testímulos escritos de finales del siglo VI, pero evidentemente la diócesis existía antes. Y aunque es algo como muy evidente decir, conoces tu diócesis, tal vez la conozcamos, pero no tanto como para conocerla en profundidad. Y por eso es un día en que damos a conocer lo que la diócesis masoria hace, a nivel evangelizador, a nivel celebrativo y a nivel caritativo. Un año hubo un lema muy bonito que decía que nadie ama lo que no conoce. Y no podemos amar a nuestra Iglesia Diocesis masoria, a nuestra Iglesia soriana, si no la conocemos en profundidad. Por eso, aunque sea con medios muy sencillos, con a lo mejor unos folletitos o etcétera, pero queremos dar a conocer que existe una Iglesia soriana desde hace muchos siglos, que lleva evangelizando un montón de tiempo y muy comprometida con su gente. ¿Somos conscientes a veces de esa longevidad con la que cuenta nuestra diócesis? Pues a veces no somos conscientes de que tenemos una diócesis que arranca desde hace muchos siglos, ¿no? Se lleva más lo actual, lo moderno, que es bueno, ¿no? Que no estoy en contra de lo moderno ni mucho menos. Pero a veces parece que lo de la tradición, lo de antes, ah, eso está muy pasado. No, no, lo pasado, la tradición. Si tiene elementos buenos, que tiene elementos buenos, pues es algo positivo. Y que seamos una diócesis que llevamos muchos siglos ya de historia, de Iglesia Dioces masoria, es algo muy bueno, muy positivo, porque significa que aquí el cristianismo se implantó muy pronto. Y continúa en esa senda. Y continúa en esa senda, sí. Cierto es que con características muy distintas, ¿no? Porque siglo XXI es un siglo que se ha evolucionado muchísimo, que ha habido, como se dice ahora, no una época de cambio, sino un cambio de época, realmente. Nos encontramos en un cambio de época, de paradigma antropológico, de paradigma de forma de vivir, ¿no? Pero sí que seguimos haciendo la misma labor, diríamos, que cuando comenzamos, que es anunciar a Jesucristo a través de nuestra palabra, de nuestras liturgias, de las eucaristías y también con la acción caritativa. ¿Cómo consigue la Iglesia, en este caso la diócesis de Osma Soria, continuar a pesar de todo lo que está sucediendo durante los últimos años? Hemos vivido la pandemia, hemos visto ese confinamiento, son muchos los problemas a los que tenemos que enfrentarnos y la diócesis sigue ahí, tendiendo la mano a todos los sorianos. Así es. De memoria podría decir que, por ejemplo, nos enfrentamos ahora a un problema y es que las celebraciones dominicales, las eucaristías de los domingos, como durante tanto tiempo de pandemia esto se ha estado en casa, viendo la televisión, porque no había otra forma, ahora nos está costando volver a lo que es a lo personal, ¿verdad? Al encuentro entre personas. Y por eso queremos insistir en que ya no hay peligro y que se puede volver a las celebraciones litúrgicas presenciales. También tenemos muy en cuenta todo lo que ha ocurrido de personas que han muerto, de personas que han quedado heridas, intentando llevar a través de los párrocos y a través de los grupos de voluntariado, intentando llevar un poco una palabra de Dios y una palabra de consuelo. Y cómo no, para la crisis que se produce con el coronavirus, ahora un poco también con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, como Iglesia, y estamos apoyando a través de nuestras cáritas y a través de nuestros grupos de voluntariado de cáritas. Eso le iba a preguntar y va ligado un poco con la siguiente pregunta, que era, ¿qué aporta la Iglesia diocesana a la sociedad? Hemos dado algunas pinceladas, nos ha respondido también con esas aportaciones a los conflictos de Ucrania, a la sociedad. Sí, aportamos, yo creo que la Iglesia de Osma Soria es una iglesia viva, es una iglesia ágil, una iglesia dinámica, que aporta muchísimo a la sociedad soriana. En los tres niveles que vamos hablando ahora, por un lado nuestra actividad es muy grande, una actividad catequética, de catequesis para los niños que se preparan para la comunión. Estoy pasando por parroquias y estamos llegando al número de años antes de la pandemia, números de niños en catequesis de comunión. Estamos con los niños, con los jóvenes de la confirmación. También en la escuela se hace una gran labor por parte de los profesores de la religión católica, en la escuela pública, o bien esa actividad educativa que hacen las congregaciones, aquí en la diócesis hay cuatro colegios católicos. Entonces, tenemos una gran actividad catequética. Tenemos una gran actividad litúrgica, como estoy insistiendo en la entrevista, donde quiero agradecer a los sacerdotes, que son muy mayores algunos, y siguen todavía comprometidos celebrando con sus parroquias. Soria es una provincia muy grande, muy grande, muy grande. Yo la comparo, vengo de mi diócesis de La Rioja, que son 5.000 kilómetros cuadrados, toda una comunidad autónoma, y sin embargo la provincia de Soria son 10.300, es más del doble. Entonces, claro, hay muy pocos sacerdotes, muchos pueblos pequeños, y hay que hacer muchos desplazamientos, y además en el invierno, que no son tan duros como antes, pero el esfuerzo que hacemos para llegar es grande. Y por último, después podemos seguir profundizando, también tenemos una actividad caritativa, que es la ordinaria, diríamos, la de las cáritas parroquiales, la de las cáritas diocesanas, pero que ahora se está intensificando por la crisis provocada por el coronavirus, y por la crisis que continúa, llevamos muchos años en crisis, yo esto es un poco, se hace demasiado largo, ¿no?, porque aún recordamos aquella crisis financiera de los años 2007-2008, pero que estamos en el 2021 y vamos arrastrando, y eso, cáritas está siempre ahí al pie del cañón, ¿verdad?, para poder ayudar a todas las personas que lo necesitan. ¿Notan que cada vez más familias, más personas demandan esa ayuda? Sí, 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 se está notando, durante la pandemia, subió considerablemente el número de personas que solicitaron las ayudas de cáritas, que llamamos nosotros participantes, personas que necesitan. De hecho, creamos un fondo diuresano de solidaridad extraordinario, o sea, para el momento, para ayudar a aquellos negocios familiares, a aquellos autónomos que habían tenido que cerrar, que, sin embargo, tenían que seguir manteniendo gastos, y que lo estaban pasando mal, y ayudamos, parecía que se había pasado, cuando de repente comenzamos ahora con esta otra crisis que tenemos en Europa en concreto, por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y sí que está subiendo el número de personas que solicitan nuestros servicios. Hay también, están viniendo refugiados, ucranianos, pero de otros países del mundo, que vienen a España pidiendo ayuda, ¿verdad?, porque allí en sus países los expulsan o son perseguidos, y entonces eso también se nota el número de personas que vienen a solicitar la ayuda de cáritas. Desgranando antes las diferentes actividades, las diferentes acciones que realiza la diócesis, vemos que acompaña desde el nacimiento hasta el fallecimiento de una persona en todas las etapas de su vida y ante todos los problemas. Eso es, intentamos también con nuestros fallos, lógicamente, pero intentamos ayudar a las personas desde el momento en que nacen hasta el final de la vida. Por ejemplo, Caritas tiene un piso para mujeres que tienen niños y no tienen quienes protejan y les ayude, y son familias monoparentales, que, bueno, pues nosotros tenemos un piso para esas mujeres hasta que los niños vayan creciendo y les prestamos todo tipo de ayudas que ellas necesitan, ¿no? Es decir, es una ayuda muy concreta a la mujer y una ayuda muy concreta también a la infancia. Tenemos una serie de programas, otro programa a través de Caritas ayuda a aquellos presos que les dan fin de semana permiso, diríamos, ¿no? Y, sin embargo, no tienen dónde ir. Nosotros los acogemos para que vayan poco a poco rehabilitándose, incorporándose, integrándose en la sociedad. Hablábamos antes de la extensión de la diócesis, de todos esos pequeños pueblos que tenemos con sus iglesias que siguen permaneciendo abiertas a las que llega la Eucaristía cada semana. Cada vez hay más problemas para mantener estas iglesias abiertas. Los sacerdotes van siendo mayores, necesitamos más vocaciones. ¿Cómo se encuentra en este sentido la diócesis? Sí, sí, es una realidad que no somos una diócesis numerosa, somos unos 90.000, ¿verdad? Va fluctuando y, sin embargo, tenemos 540 parroquias. Eso es una barbaridad. Muchas, muchas parroquias, muchas, cuando digo muchas, es que son muchas, son muy pequeñas, donde a lo mejor pues viven 4, 6, 8, 10 personas. En verano se llenan porque vienen los hijos del pueblo y vienen a descansar, a recordar sus orígenes, a celebrar sus fiestas patronales, pero durante el invierno hay muy poquita gente. Entonces, de vocaciones, este año tenemos en el seminario mayor, o sea, jóvenes que tienen más de 18 años, tenemos 4. Es un don de Dios, es una suerte muy grande, ¿no? porque llevábamos tiempo que apenas había ninguno en el seminario mayor. Tener 4, pues es para estar contentos y para tener esperanza. Aún así, tienen que pasar años para que estudien, para que hagan las prácticas, le llamamos año de pastoral, ir a las parroquias para aprender y demás, para que puedan ordenarse y ciertamente no se está dando el relevo generacional. Es decir, son más los que se jubilan, caen enfermos o mueren que los que se ordenan. Eso hace que sea cada vez más complicado la atención pastoral a tantas poblaciones. Tenemos un proyecto y es la incorporación que llamamos equipos de misión, por llamar de alguna forma, la incorporación de religiosos, religiosas y laicos, teniendo en cuenta que tampoco el número de miembros de vida consagrada, religiosos y religiosas, en la diócesis es también muy pequeño, es muy pequeño. Somos una diócesis en la que no hay demasiadas comunidades de vida consagrada, hay más bien pocas y que también son una fuerza muy grande para la evangelización. Pero claro, si ellos, no hay muchos en nuestra diócesis que no lo hay, tampoco podemos contar con ellos demasiado. Y después los laicos, que son personas que se van preparando poquito a poco y que quieren, pues, junto con párrocos, que quieren, diríamos, colaborar pastoralmente para poder llegar a estas poblaciones a través de celebraciones de la palabra, que no son eucaristía, pero es leer la palabra de Dios, distribuirla a la comunión y más cosas que se puedan hacer durante la semana. No sé si, bueno, hemos hablado de que, lógicamente, es un don, pero no sé si habría alguna manera de fomentar o estimular las vocaciones entre los más jóvenes, acercándoles la palabra de Dios a los colegios, de alguna manera. Sí, ahora los jóvenes tienen muchísimas dificultades para sentir que Dios llama. Dios sigue llamando exactamente lo mismo hace que 100 años, que hace 50, que hace 3 siglos. Dios siempre llama al sacerdocio, ¿no? Pero hay momentos en los que las orejas están, los oídos están más cerrados, ¿no? Ahora es uno de esos momentos en que los oídos están muy cerrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como digo yo, nuestra vocación muchas veces es contracultural, es contracorriente, defendiendo un estilo de vida muy distinto al que se lleva en la actualidad y, claro, yo hacía al inicio referencia a que no estamos en una época de cambio, se decía, una época de cambio, estamos, no, sino un cambio de época, una época muy distinta, donde el paradigma antropológico pues es otro, ¿verdad? Se está cambiando el paradigma antropológico, donde Dios pues deja de ser algo, alguien relevante para la vida ordinaria y en eso es muy difícil que los jóvenes puedan escuchar que Dios les llama. Aún así, seguimos trabajando muchísimo la pastoral vocacional, seguimos, seguimos, pues eso, a través de las catequesis, a través de encuentros en el seminario del Burgo de Osma, trabajando esa parte de la pastoral vocacional al sacerdocio y seguimos con ilusión y no, y en ningún momento desanimados. Le iba a preguntar por los retos de futuro, no sé si ese es un reto importante. Sí, los retos de futuro como acabamos de hablar ahora un poquito, está ese, ¿no? Por un lado, los equipos de misión, la incorporación también de laicos y religiosos junto con el párroco que son responsables de las parroquias, no solamente el párroco sino con laicos y algún religioso, ¿no? Otro reto que tenemos es el de la pastoral vocacional. Es un reto que desde que llegué a la diócesis pisé el acelerador todo lo que pude porque necesitamos sacerdotes para la eucaristía y la iglesia necesita de la eucaristía para construirse, para edificarse, ¿no? Y por eso estamos insistiendo, insistiendo bastante en la pastoral vocacional. Los resultados, los frutos, pues Dios dirá cuáles son esos resultados y cuáles son esos frutos. Trabajando también bastante estamos la iniciación cristiana para los que nos ven en estos momentos, ¿verdad? En este programa la iniciación cristiana nos referimos a la preparación que tienen que tener los niños para el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Queremos renovarlo, queremos darle un aire nuevo con el fin de que esta iniciación cristiana, de que los chicos cuando hacen la primera comunión y cuando hacen la confirmación, pues no se marchen, sino que al revés, estén contentos de poder integrarse en la comunidad parroquial, en la comunidad iesresana y por eso estamos trabajándolo, estamos viendo cómo conseguirlo. Cambiando un poco de asunto, pero también ligado a ello, ¿cuál sería la programación pastoral para este año? Bueno, pues en esta línea va, en la programación pastoral para este año, para el 2022 o 2023, le hemos titulado Por tu palabra echaré las redes, que significa, lo dice muy bien este pasaje del Evangelio de Lucas, por tu palabra, echaré las redes, que significa trabajar primero muchísimo la espiritualidad, por tu palabra, la confianza en Jesucristo que no abandona nunca la iglesia, por tu palabra, y echaré las redes continuamente, trabajar, trabajar y trabajar en esta línea, en la línea de la catequesis, en la línea de los equipos de pastoral, y en la línea también tenemos pastoral vocacional y de la acción caritativa y social, también Cáritas es una dimensión muy fuerte en nuestra diócesis, y aunque siempre estamos con ello, para nosotros el patrimonio histórico, artístico, religioso es importante también, hacemos un gran esfuerzo, no llegamos a todo y me da mucha pena, pero es que no llegamos a todo, porque el patrimonio histórico, artístico, religioso que tenemos es inmenso, es inmenso, podría ser propio de una diócesis con millones de habitantes, porque tenemos templos parroquiales preciosos, ermitas preciosas, y sin embargo no hay mucha gente, entonces hacemos un esfuerzo muy grande cada año, por parte del Obispado y por parte de las parroquias, hay que reconocerlo, también, y por parte de las instituciones, de la Junta de Castilla, ayuntamientos que nos ayudan, hacemos un esfuerzo muy grande, muy grande, muy grande, con el fin de que mantener el patrimonio, digo mantener, en algunos casos se puede también mejorar, embellecer, pero buscamos al menos mantener, mantener que los edificios resistan el paso del tiempo, el paso de los temporales de agua, de neves y demás, porque hay algunos tejados que nos preocupan y estamos ahí, estamos ahí. A veces, ese es otro tema del que no somos conscientes, nosotros queremos, cuando acudimos a nuestra iglesia, que esté perfecta la de nuestro pueblo, por ejemplo, y no somos conscientes de la cantidad y el volumen de templos que hay que mantener de retablos, no solamente es el templo, es todo lo que hay en su interior, la estructura, son muchas cuestiones. Son muchas cuestiones y muchas parroquias, muchos pueblos, muchos templos, aquí, como digo, son 540 parroquias que la parroquia tiene su templo, al menos uno, después también tienen la ermita, pueblos muy pequeñitos con a lo mejor 10 habitantes, 14, 20, y hay bastantes pueblos así con esa población, que en verano crece, que en verano aumenta muchísimo, pero hasta que llega el verano hay parroquias que tienen dificultad hasta para pagar la electricidad, y sin embargo, con el esfuerzo de todos, con el esfuerzo de todos, es verdad que conseguimos mantener dignamente la mayoría de nuestros templos. Algunos hay que arreglar el tejado, y una vez arreglado el tejado, después ya las comunidades parroquiales quieren mejorar. Bueno, pues vamos también al suelo, pues vamos también al retablo, porque claro, no solamente son los tejados, es también los retablos, como hemos dicho, es también los suelos, es también la pintura de la iglesia, la electricidad, la megafonía, son muchos, muchos frentes a los que hay que hacer, a los que hay que asistir, pero insisto en que vamos con el esfuerzo de todos intentando mantenerlo más dignamente nuestro patrimonio, porque además es el lugar donde se reúne la comunidad, donde hemos sido bautizados, ahí está la pida bautismal, ¿verdad?, y muchos cuando vuelven a su pueblo se acuerdan, pues aquí recibimos el bautismo, aquí hicimos la primera comunión, pero también ese normalmente es el mejor edificio del pueblo, normalmente, ¿no?, en algunos casos, habrá algún otro, no digo que no, es el más antiguo y por lo tanto el mejor de los edificios, ¿eso qué hace? Pues que el pueblo tenga el honor y la alegría de poder decir aquí tenemos un edificio del siglo XVI, en otros lugares hay románicas que son muy antiguas y maravillosas, ¿no?, y tenemos estos edificios que los mantenemos y los podemos mostrar a los demás, o sea, también son fuente son fuente de crear una serie de visitas turísticas, ¿no?, de gente que viene a nuestros pueblos a conocer porque tenemos un edificio muy bueno. Muchos pueblos se construyen en torno a su iglesia. Eso es, sí, sí, por ejemplo, el Burgo de Osma es un pueblo que tiene claramente cuando nace, el Burgo de Osma nace con su catedral y San Pedro de Osma. Entonces, muchos pueblos han nacido con su iglesia o la iglesia ha sido posterior pero se construyen en la actualidad en torno a esa iglesia, ¿no? Es decir, mientras tienen el templo parroquial el pueblo tiene como un punto de referencia también. Si se nos cae la iglesia parece que ya hemos perdido ese punto de referencia. Es un signo de identidad el templo parroquial. Cambiando un poco de asunto, también tenemos que preguntarle porque, bueno, recientemente ha sido elegido nuevo presidente de la Fundación de las Edades del Hombre y me gustaría saber cómo afronta esta nueva etapa. Bueno, esto, sí, el 10 de octubre el patronato que formamos los obispos de Castilla y León de las once diócesis de Castilla y León diez obispos once diócesis pues al marchar el obispo de Ávila que era el presidente de la Fundación don José María Giltamayo al marchar a Granada la fundación es de los obispos de Castilla y León puesto que es una fundación un proyecto cultural de Castilla y León de las diócesis de Castilla entonces hubo que elegir nuevo presidente y me eligieron un servidor bueno, pues como lo afronto estamos en un momento diríamos de reflexión un momento de pensamiento porque la pandemia pues ha supuesto para todos no solamente para las empresas para las familias también para nosotros Iglesia como institución nos ha supuesto un parón ya no se ha hecho anualmente como en otros casos se ha hecho a los dos años se ha cambiado el estilo en vez de una serie ha habido tres bueno entonces estamos en un momento de pensamiento en un momento de reflexión las edades del hombre han salido de Castilla y León han estado en Extremadura ahora están en Plasencia ¿verdad? y tenemos que volver diríamos a reflotar a reconstruir no sé cómo llamar porque su lugar es Castilla y León eso está claro entonces tenemos que ver de los distintos lugares que ha habido peticiones si siguen estando actualizadas etcétera y ver cómo darle un impulso junto con la Consejería de Cultura de Castilla y León porque nos apoya muchísimo la Junta entre todos tenemos que ver cómo hacer lo mejor para que las edades del hombre sigan siendo punto de referencia dentro de España y de Europa como un proyecto cultural sobre todo si hablamos de ese patrimonio ingente inmenso que comentábamos antes que tenemos no solamente en la provincia de Soria sino en toda Castilla y León y que si hablamos siempre de patrimonio en muchísimas ocasiones la mayor parte es patrimonio religioso sí eso es hay que reconocer que en España la mayor parte del patrimonio histórico artístico religioso pues porque la historia es así por eso las edades del hombre es un proyecto que pone en el mundo a Castilla y León porque presentamos unas obras de arte magníficas dignas de admiración y que van siempre en una doble línea nosotros somos conscientes de que edades del hombre que hace más que las ediciones de edades del hombre es también musealización es también documentación pero bueno fundamentalmente se conoce como las ediciones de las edades del hombre tiene esa doble línea por un lado presentamos un arte pero que cuando lo vamos viendo nos ayuda a entender lo que es la iglesia lo que es la evangelización lo que es la catequesis lo que es el misterio de Dios y por otro lado allí donde se realiza pues es para la zona una gran fuente de ingresos esa es la realidad y sobre todo que los que vienen de fuera y lo ven después en el boca a boca van diciendo esto es una maravilla merece la pena tanto la edición de edades del hombre como el lugar de Castilla y León que hemos visitado hay que ir a verlo hay que hacer otra otra excursión y eso va funcionando y hace que nuestras diócesis que nuestras provincias de Castilla y León pues puedan estar en boca de todo el mundo como lugar de referencia para visitar y estar Habíamos pasado de una sede en este caso a tres pero entiendo que eso no es lo que importa lo importante es que como decíamos que se quede aquí en la comunidad Sí, sí, sí entendemos ahora ha habido pues diríamos esto a través de la pandemia y demás pues ha habido han salido fuera de Castilla y León y habían salido antes también habían estado han estado si no me falla la memoria en Amberes y han estado también en Estados Unidos pero siempre siempre el punto de referencia tiene que ser las provincias las dióces de Castilla y León porque con ese diríamos nace así no se cierra a que hay otras exposiciones hay exposiciones internacionales como digo la de Amberes y Nueva York pero fundamentalmente fundamentalmente es Castilla y León donde queremos centrarnos porque nacen para eso para potenciar el arte evangelizador de las diócrifes de Castilla y León Eso le voy a preguntar también a partir del arte también se puede evangelizar intentar abrir los ojos los oídos de todas aquellas personas que hoy en día con todo ese ruido que tenemos de fondo quizá no consiguen acercarse a Dios Yo creo que no solamente es posible sino que ahora es el mejor el mejor de los métodos de evangelización porque para una catequesis a una parroquia hay que ir con cierta con cierta fe con cierto grado de fe sino para recibir la primera comunión sin embargo para ver arte no para ver arte tú puedes ser creyente no creyente ateo no hace falta para ver el arte más que tener interés por el arte sin embargo el arte religioso artístico transmite una serie de pensamientos y sentimientos que lleva la obra que realmente evangelizan anuncian a Jesucristo después uno le podrá llegar más o menos le podrá tocar más o menos pero realmente a través del arte llegamos a todo el mundo porque insisto para hacer una catequesis es necesario ser un cristiano para ir a la primera comunión tienes que estar bautizado pero para ver arte no es necesario no se te pide certificado de bautismo sino sencillamente te interesa el arte aquí tienes el arte y el arte siempre ha sido un diálogo entre la fe y la cultura que transmitimos a través de nuestras obras de arte pues lo que es la historia de la salvación a lo largo de todos los siglos y por eso tiene un potencial evangelizador tremendo tremendo pues una conversación sin duda muy enriquecedora y muy interesante la que hemos tenido hoy con Monseñor Abilio Martínez Barria le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta noche aquí en Soria en Serio y le emplazamos a que nos acompañe en futuros programas claro que sí muy bien muchas gracias a vosotros y espero que este programa pues les haya llegado a la gente que les llegue muchas gracias muchísimas gracias muy buenas noches a todos ustedes hacemos una breve pausa y enseguida seguimos aquí en Soria en Serio no se vayan que no se vayan que no se vayan